Con el fin de analizar la atención que se le ha dado a las familias desplazadas que han llegado a Ocaña desde zonas rurales de la playa de Belén y Ábrego, se llevó a cabo el Comité de Protección y Prevención Departamental. Solicitamos que se activaran las rutas del plan de contingencia para atender a estas familias. Desafortunadamente se siguen presentando desplazamientos de manera individual. Hemos estado también en la zona, en la región, en territorio, permanentemente en las comunidades que están siendo afectadas, haciendo monitoreo y seguimiento de la situación. Nos hemos dado cuenta que algunas familias han retornado, sobre todo al municipio de Ábrego, pero que las familias desplazadas del municipio de la playa no han retornado por falta de garantías y porque la situación de amenazas continúa. El conflicto en la zona del Catatumbo se agudiza y las comunidades se han visto obligadas a salir de sus territorios, lo que ha forzado el despliegue de trabajo de emergencia en atención por parte del departamento. Gracias. 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 Gracias.